Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Vamos con el profe, el responsable de esta Selección Colombia de Paranatación, que ya está enrumbada a Juegos Paralímpicos París 2024, Luis Carlos Calderón. Nos alegra, profe, de saludarlo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay un buen grupo, ¿no? Esa es la sensación que hemos visto en la concentración acá. Sí, sí, señor. Tenemos más de 20 deportistas que tienen proyección a clasificar a Juegos Paralímpicos en París. Estamos haciendo proceso en esta concentración y esperamos que en los próximos eventos internacionales puedan obtener el cupo que esperamos. Bueno, profe, por ahora 16 cupos, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos 16 cupos en total, entre hombres y mujeres. ¿Y van por más? ¿Hasta cuánto se puede? No, no, tenemos ya, esos son los cupos asignados. Lo que hay que hacer ahora es seleccionar los mejores deportistas que nos van a representar en Juegos Paralímpicos. ¿Ahí van parejos, mitad hombres y mitad mujeres o no necesariamente? No, van nueve hombres, siete mujeres. Esa es la delegación que tendremos en Juegos Paralímpicos. Bueno, preparación aquí en Cali, esta concentración, después que sigue, profe, antes de encarar ya la Paralímpiada. Bueno, tenemos un evento de preparación, una World Series en Estados Unidos, Indianápolis. Luego viene otra World Series en Berlín, en el mes de mayo, iniciando junio, donde ya tenemos que tener el equipo listo que nos representará en Juegos Paralímpicos. ¿Se va viendo relevo generacional, profe? Sacando los muchachos que siempre, Crispín, Dueñas, Serrano, todos estos muchachos, Sarita, que viene ahí también. ¿Hay nueva generación de la paranatación? Sí, señor, gracias a Dios, pues se ha hecho un muy buen proceso con la federación en busca de estos deportistas juveniles que vienen sumándose a la Selección Colombia. Vienen varios deportistas, entre ellos está Mariana, una chica de acá de Cali, está Charit, una niña de Boyacá, está Juan Esteban, otro muchacho de Cali, que son deportistas que han hecho muy buen papel en los eventos juveniles y esperamos que hagan muy buen desempeño en los Juegos Paralímpicos. Superar lo de las olimpiadas pasadas, lo de las paraolimpiadas pasadas, es la idea. Bueno, pues realmente este año está bastante ajustado, mirando el ranking, las posibilidades que tenemos, sí vamos a tener deportistas en podio, pero está bastante fuerte la competencia, esperamos obviamente que los deportistas mejoren marcas, que estén en lo más alto del podio, creo que esperamos, pero sabemos que es un evento bastante competitivo. Sí, olimpiadas, olimpiadas, pues profe, nos alegró saludarlo y augurarle muchos éxitos, de verdad. Dios mediante, por allá nos estaremos viendo en París en la Paralimpiada. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos sigan viendo, sigan conociendo lo que es el deporte paralímpico y las alegrías que le vamos a dar a Colombia en los Juegos. Las noticias positivas de la paranatación en Logros para Contarlo. ¡Suscríbete al canal!